Y allí puede ver los programas que han pasado ya con anterioridad o puede seleccionarlo en directo que va a recibir la información de que va a empezar este subprograma de Salud TV. Gracias por su amable sintonía. También nos pueden escuchar a través de Radio Guado 280 AM en el 280 en una estación de Univisión Radio. Que con ese programa recuerde que tenemos 30 años, ya rumbo a los 31 años. Qué hermoso es poder compartir toda esta vivencia del mundo de la ciencia natural para que usted conserve, mantenga un buen estado de salud. Ese es nuestro deseo, anhelo y gran afán. Por eso y por ello tenemos esta compañía de suplementos nutricionales donde usted puede mantenerse saludable. Llámenos al 844-424-5530 o se acerca a nuestra tienda que está en el 4791 de Broadway en el Alto Manhattan. También puede hacer sus órdenes, sus pedidos a través de nuestra página web en saludparatodos.com. También allí en los podcast usted puede escuchar los programas de radio que, imagínese, son tantos de 30 años de programación allí concentrado en los podcast para que usted esté siempre bien informado que podemos hacer con la medicina natural y preventiva para conservar un buen estado de salud. Y recuerde que en saludparatodos nosotros promovemos que usted tenga la salud física, la salud mental y su salud espiritual. Y recién este sábado pasado, que estuve en la radio, que estuve hablando, de la importancia de uno revisarse. Y yo siempre, porque usted sabe como tenemos tantos estudios y tenemos tantas, imagínese, dos doctorados, una certificación en nutrición, una maestría en herbología, etc. Y todos los, ya te sabe, todos los congresos, simposios que hemos asistido y tantos libros que nos quedan todavía por leer. Y cada vez que yo, usted lo ha visto cuando usted revisa una calabaza o una sandía, que usted le da unos toquecitos para ver si está llena. Y eso mismo yo me hago en la cabeza siempre. Me toco y la encuentro vacía, que necesito más input, más información. Y eso obviamente se logra a través del estudio. Pero el llamado ahora es, no es que tan solo usted se toque su cabeza para ver cómo está, si está llena o está vacía. Sino que usted se toque el corazón. Tóquese el corazón. Ese punto donde, usted ha visto cuando hay un terremoto, que las personas salen corriendo y se dan en el pecho. Usted revise su corazón, si está lleno o está vacío. Porque hay mucha gente, ¿no?, que tiene las manos llenas y que tiene la cabeza llena, pero el corazón vacío. Y aún así, no siente satisfacción. Porque siente en ese vacío existencial. Y eso es algo tan importante, que usted llene su corazón. Y para poderlo llenar, yo le hago una invitación. Jesucristo. Cuando usted tiene a Jesucristo en su corazón, entonces, su cabeza, sus manos, su corazón, van a estar llenos, completamente llenos. Y usted va a notar que no le hace falta nada. Así que, cuando usted se agarra de eso, pues entonces usted repite ese mantra, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Agárrese de esa mano. No importa qué situación desesperante usted crea que tiene, o ese diagnóstico que le dieron a usted, y usted cree que no tiene esperanza. Jesucristo sana y Jesucristo salva. Cuando usted logra entender eso, entonces usted va a tener la paz, como dice la palabra, que sobreempuja todo entendimiento, para que usted sea una persona totalmente saludable. Así que, tenemos que revisarnos, tenemos que, obviamente, ir más al corazón para ver cómo nosotros estamos actuando, qué sentimos, y sobre todo, qué reflejamos. Porque eso es lo más importante, reflejar ese amor, dar el amor, demostrar el amor. Y solamente eso lo puede lograr cuando usted tenga a Jesucristo en su corazón. Bien, mis queridos, recuerde que en Salud para Todos, queremos y podemos ayudarle, para que usted conserve y mantenga un buen estado de salud. Y ese es nuestro deseo, anhelo, gran afán. Gracias por ser parte de este, su programa de Salud TV, y gracias por ser parte también de nuestra gran familia de Salud para Todos, porque tenemos un firme compromiso con ustedes. Bien, en el día de hoy, vamos a tratar un tema, y toda la semana, esta semana, lo vamos a estar tratando, lo que es el sistema inmunológico, el sistema de defensa, por qué es tan importante mantener un sistema autoinmune saludable, cómo esos tres factores que son importantísimos, lo que es el sistema inmunológico innato, el que nacemos con él, el que es adquirido, y el que es pasivo, o el que está activo. ¿Por qué ustedes notaban, ustedes recuerdan, usted ha visto un niño que dice, no, ese niño no lo tire al piso porque se va a enfermar. ¿Cuántos padres ahora hacen eso? Y ustedes han visto en nuestro país cómo los niños, cuando llovía, se bañaban en el agua sucia y no se enfermaban de nada porque tenían un sistema inmunológico adquirido, fortalecido, porque estaban ya inmunes contra muchos, sobre todo virus, bacterias, hongos, y esto les protegía. Y además de que su sistema inmunológico innato, el que se adquiere a través de la madre, sobre todo si la madre ha tenido infecciones anteriores o enfermedades anteriores, pues entonces ese niño va a adquirir ese sistema inmunológico, ese sistema de defensa. Y para que usted conozca qué es el sistema inmunológico, entonces allí vamos ahora a ponerle imágenes para que usted entienda la importancia de conservar, de mantener un sistema autoinmune fortalecido. Y para que usted conozca esto, pues es importante que usted conozca cuál es la función del sistema de defensa, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, recuerde, como es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, porque a través de una serie de pasos su cuerpo lucha, destruye los organismos infecciosos a los que son invasores, antes de que causen daño. Y que cuando su sistema inmunológico está funcionando correctamente, lo protege de las infecciones que causan enfermedades. Y esto es lo que usted tiene que conocer, porque sobre todo ahora, como empieza, usted sabe, con el polen aumentado, con las esporas, y ahora en este mes de abril, en cuando, y sobre todo que empieza ahora con la primavera, ¿cuánta gente se queja de que tiene alergia? Cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente, pueden ocurrir unas series de enfermedades. Y sobre todo, las alergias, la hipersensibilidad a ciertas sustancias, se consideran trastorno del sistema inmunitario. Y como el sistema inmunológico desempeña un papel en el proceso de rechazo de los órganos cuando son trasplantados, que también esto tiene que ver y por eso que ustedes ven, que le dicen no es compatible o no es compatible, que es algo muy importante. Y la función del sistema inmunológico, recuerde que es mantener esos microorganismos infecciosos como bacterias, virus y hongos fuera del cuerpo al destruirlos. Y el sistema inmunológico, como está formado por una red compleja y de vital células y órganos que protegen el cuerpo de las infecciones. Y para que usted conozca esto, porque los órganos que están involucrados en el sistema inmunológico son los que se denominan órganos linfoides o aparatos linfoides que afectan el crecimiento y el desarrollo de la liberación de los linfocitos. Sobre todo, hay cierto tipo de glóbulos blancos que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos que son partes importantes de los órganos linfoides porque ayudan a transportar los linfocitos hacia y desde partes del cuerpo y cada órgano el linfoide desempeña un papel en la producción, en la activación de los linfocitos. Y hay otros ejemplos que son de trastornos inmunes que incluyen los siguientes. Enfermedades autoinmunes como la diabetes juvenil, la artritis reumatoidea, la anemia, aunque no está allí, pero yo se lo voy a mencionar que es la escleroderma, el lupus eritematoso sistémico diseminado, también la osteoartritis deformante, también en cosas como usted no se imaginaba que el cáncer. Hay trastornos como de inmunodeficiencia, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que es el SIDA, la inmunodeficiencia combinada grave, de allí donde viene la fiebre intermitente común en los niños, que es, y para que usted conozca esto, usted tiene que conocer qué es una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa es causada por uno o más de los siguientes factores, que son sobre todo con los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. Como las enfermedades infecciosas pueden incluir enfermedades comunes como el resfriado común, incluso enfermedades que amenazan la vida como es el VIH, SIDA, y es algo muy importante y usted, para que usted sepa cómo lo va a reforzar, ese sistema de defensa tiene que mantener, debería de mantener una dieta equilibrada, una variada y equilibrada, rica en zinc, en vitaminas A, B, C, E, que son esenciales para fortalecer el sistema inmunitario, para que usted reduzca y evite el máximo consumir alimentos refinados, las frituras, el aumento del consumo de frutas cítricas, que ayuda, usted sabe, todo el mundo conoce eso, como por el contenido de vitamina C, las verduras, porque actúan como oxidante para proteger y fortalecer tu sistema inmune, que es algo muy importante y entonces, y obviamente, hacer ejercicio va a ayudar a mantener en forma fundamental hacer ejercicio porque ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones, disminuye el riesgo de padecer otras enfermedades, por eso la importancia y la recomendación de que haga ejercicio de dos a tres veces por semana, porque va a notar la diferencia y va a sentirse mucho mejor, es algo muy importante que usted siga estos consejos y sobre todo, usted ha visto lo que yo le llamo el manejo del estrés y de la ansiedad, porque el estrés y la ansiedad disminuye las defensas, debilita el sistema inmunológico, haciendo que nuestro cuerpo esté más predispuesto a contraer una enfermedad infecciosa, trate de practicar algunos ejercicios de respiración y la técnica de relajación como la meditación o hacer yoga, los pensamientos positivos que están acompañados por la risa, que también juega un papel importante en la lucha contra el estrés y es algo muy importante porque el estrés yo siempre le digo que no es malo, sino lo que es malo es el distrés, duerma bien porque la falta de sueño causa un efecto negativo en la salud, especialmente en el sistema inmunológico porque existe una estrecha relación entre el sueño y el sistema inmunológico cuando usted tiene lo que se le llama el sueño reparador, ya que la calidad del sueño es un factor muy importante para equilibrar ese sistema inmunitario y para la producción de glóbulos blancos que son responsables de proteger el cuerpo de los gérmenes y por eso para proteger su sistema inmune allí yo hice una fórmula que se le llama el immune support y le puse y ustedes van a ver en la fórmula lo que es el IP6 y que es el IP6 el IP6 es un compuesto que es abundante en los cereales en las legumbres como el arroz el maíz el sésamo la soya los frijoles etcétera pero beneficia la protección y la formación de los huesos interviene en la protección del corazón inhibe el crecimiento de las células cancerosas influye en la protección de la salud de la sangre en los pulmones en los senos y sobre todo en la próstata en la piel en el hígado en el colon en tejidos blandos y en el cerebro ese es el famoso IP6 que contiene nuestra nuestra fórmula que está en el imionesopor otra otra fórmula que otra otra sustancia que le agregué una planta que es el astragalus yo le llamo la planta maravilla al astragalus porque es una hierba que tiene la capacidad de ayudar al cuerpo a combatir el estrés físico y emocional y sobre todo el mental porque también es famoso por ayudar al cuerpo a contrarrestar infecciones y otras enfermedades porque ayuda y sobre todo con la anemia si usted está anémico tiene que considerar el astragalus ayuda a prevenir la gripe los resfriados ayuda a promover la salud cardiovascular podría ayudar a controlar la diabetes también bastante y promueve la salud de la piel así que considere seriamente el utilizar el astragalus otra otra de la de la de la sustancia que contiene el imionesopor es el cheat take este es un hongo que también se le llama el hongo bailarín porque ayuda al sistema inmunológico como soporte del sistema cardiovascular protege contra las enfermedades cardiovasculares incluye la la aterosclerosis que es muy buena fuente de alimento también de origen no animal porque una buena fuente de hierro de origen de no animal para que usted lo considere seriamente así que es algo hay otro hongo que también contiene que es el maitake que estimula el sistema inmunológico como ese ese hongo tiene una capacidad comprobada para regular los niveles de azúcar estimula la sensibilidad a la insulina por lo que las personas con diabetes de tipo 2 se van a beneficiar muy mucho porque reduce el azúcar en su sangre posee propiedades beneficiosas para la protección y la recuperación del hígado sobre todo cuando se tiene el hígado graso y sobre todo si usted tiene algún tipo de hepatitis ya sea la B la A o la C considere este maravilloso hongo así que de los remedios caseros usted sabe que al ajo se le considera la penicilina rusa como se le llama haga ese té con un remedio casero usted puede coger de 1 a 2 dientes de ajo un vaso de agua de algunas 8 onzas jengibre de rallado aproximadamente una cucharada y jugo de limón y una cucharada de miel y allí tiene algo hecho en casa fabuloso sobre todo cuando usted sienta que su sistema autoinmune o su sistema de protección está disminuido esto sirve como remedio casero así que ya lo sabe el ajo usted pone el ajo el agua a hervir recuerde que siempre yo siempre le digo que la temperatura del agua cambia su estructura por eso que ustedes ven cuando el agua baja mucho la temperatura se congela y se convierte en hielo y eso mismo pasa cuando usted la hierve pues cambia también la estructura y usted lo puede asimilar como un alimento ponga a hervir el agua picar el ajo en trozos más pequeños y una vez que el agua hierva agregue el jengibre rallado y el ajo cortado lo deje cocer durante 15 minutos de 15 a 20 minutos y retire del fuego y deje reposar la infusión durante otros 10 minutos filtre y reserve el agua que resulta de la cocción y agregue el jugo de limón natural y la miel para endulzarlo si es que quieres algún tipo de endulcorante si no tómalo sin azúcar no se preocupe tampoco por el aliento que usted sabe que todo el mundo dice no es que el aliento a ajo es muy fuerte pues yo le digo que usted debería de preocuparse de otras cosas que el ajo contiene que después le voy a decir porque hay alguna persona que yo se los recomiendo y a otros no porque el ajo puede dejar puede dejar un aliento fuerte habiendo incluido el jengibre y el limón en la cocina sin olor nosotros tenemos un garlic libre de olor también tenemos en nuestra compañía un ajo libre de olor puede tomarlo los días con el estómago vacío inmediatamente después de levantarse y así no va a sentir el olor aproveche esta super oferta que nosotros tenemos en nuestra compañía limiones support el aceite de hígado de tiburón la hechinacea y el garli el ajo libre de olor que está en nuestra compañía para que usted tenga un sistema de defensa alto recuerda que este es un tema tan amplio después voy a hablarle de lo que son los linfocitos B los linfocitos T que es lo que hacen en cómo usted cómo el sistema inmunológico usted necesita fortalecerlo porque es un tema tan amplio que nos vamos a pasar toda la semana hablándoles del sistema inmunitario pero quise hacerle este tema de como introducción para que ustedes entiendan la importancia lo vital de mantener un sistema inmunológico saludable para mantener un buen estado de salud así que después de la pausa vamos a empezar a tomar sus preguntas recuerde que este es un programa en directo en el cual usted puede hacer sus preguntas para ver cómo le podemos ayudar con la medicina natural y preventiva llámenos a este número para hacer sus órdenes al 844-424-5530 o acérquese a nuestra tienda que está en el 4791 de Broadway en el Alto Manhattan bien después de la pausa enseguida regreso con ustedes a tomar sus preguntas no se retire primero financiero ahora es Credit City y seguimos a su lado para asesorarlos en sus deudas de tarjeta de crédito facturas médicas hipotecas y deudas estudiantiles para realizar su proceso de una forma rápida y eficaz contamos con nuestros propios abogados para su disposición en caso de que su cuenta bancaria haya sido embargada o para cualquier caso legal soy Annie Rodríguez la ley te protege y te podemos ayudar sé que mi hija se pregunta cómo no estoy agotada cómo logro hacer las cosas que amo cómo tengo la energía para mantenerme activa es hora de compartir con ella nuestro secreto es hora de que use Rigotón un multivitamínico totalmente natural que ayuda a aumentar su energía y estado de ánimo general creado por salud prueba Rigotón hoy y recupera la energía juvenil que mereces ya no tienes que vivir con los signos visibles de la rosacea demostrado un 99% efectivo en un estudio doble ciego la crema medicada está especialmente formulada por el Dr. Barón Jeval Medical no es un cosmético es un producto médico que elimina el enrojecimiento y controla los síntomas de la rosacea ningún otro producto rehidrata su piel a una apariencia juvenil y saludable como Jeval Medical Rosacea Cream ordene el suyo hoy por solo 14.99 elimina el enrojecimiento y tome control de su rosacea con Jeval Medical bien 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 muy buenos días muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes recuerde que estamos en su programa Salud TV con su nutriólogo el Dr. José Rigoberto Pérez Díaz recuerde que queremos ayudarle hay una situación que yo quiero tratar y es lo que es el amor lo que es el desprendimiento y sobre todo de un padre hacia un hijo cuando usted tiene un hijo un nieto enfermo ¿cuántas veces usted le ha pedido a Dios Dios mío pásamelo a mí que yo lo puedo soportar que no quiere que si es posible que esa enfermedad que me pase a mí si es que tiene que pasársele a alguien porque eso para que usted vea la muestra del amor o cuando alguien llama aquí a estos programas sobre todo el programa de radio o de televisión que siempre habla dice no yo no estoy llamando por mí estoy llamando por fulano fulana eso lo que es cada vez eso me hace confiar más en la humanidad y sobre todo con los niños y esta es la semana de tener los niños saludables así que celebramos la semana de los niños saludables acompáñenos este jueves 11 de abril a las de 2 y 30 de la tarde en adelante en el 4791 de Broadway es decir que vamos estando vamos a tener inclusive médicos pediatras para que ese día ustedes entiendan cómo su niño puede estar saludable se van a hacer sobre todo análisis dental visuales también para ver cómo está mirando escuchando su niño y esto es algo para saber cómo está la salud de los niños y esta es la semana de el niño saludable o la niña saludable de los niños saludables así que tenemos que promover la salud de nuestros hijos porque eso es lo más importante sobre todo para nosotros como padres como abuelos para que no andemos con preocupación preocupaciones innecesarias bien gracias por preferirnos gracias por ser parte de esta su gran familia de salud para todos vamos a seguir con el desarrollo del programa recuerden de bajar el volumen de su televisor la persona que va a entrar al aire ahora escucharnos por el teléfono que vamos a tener una conversación de tiempo real pero por teléfono dígame su nombre de donde nos llama su edad y su peso muy buenos días adelante ya está en el aire buenos días buenos días adelante buenos días doctor si buenos días como es si mi nombre es Juan Collado Juan Collado buenos días si un placer doctor saludarlo gracias igualmente un grato saludarlo si pues si doctor mi eh de donde nos llama estamos de aquí de Brooklyn de Brooklyn y mi edad son 73 años un muchachito todavía en el séptimo piso apenas en el séptimo piso yo siempre lo escucho y me he reído de lo que usted nos da mucha alegría claro claro y que siempre recuerde que siempre en los medicamentos suyos somos jóvenes porque yo digo que como usted yo creo que no hay otro doctor ay Dios no no si porque son mejores que yo esa es la verdad ay si pues si doctor si yo el sábado me llegó que yo llamé la secretaria me mandó ok eh un producto para la triste que yo padezco de la triste desde que yo trabajaba entonces yo quiero saber cuántas pastillas debo tomarme eh todos los días ok eh muy bien como dosis inicial debe de tomarse dos en la mañana dos por la tarde y dos por la noche seis por día y es algo ese es el altrotón que es el producto yo le llamo el buque insignia de nuestra compañía que esa fórmula la hice en el 1990 ayudando a tanta gente usted no se imagina y no tan solo eso señor Cullado es que le damos la garantía de la devolución de su inversión si esto no le funciona imagínese eso si eso no es ser honesto y no le preguntamos nada no te dice no mire a nosotros a mí no me funcionó esto y sencillamente nosotros retornamos su inversión es para que ustedes vean la seguridad que tenemos de cómo ese altrotón le va a ayudar a regenerar el cartílago articular le va a quitar el dolor la tumefacción eh utilícenlo yo se los recomiendo altamente llame ahora al 844 424 5530 bien vamos con otra pregunta muy buenos días adelante ya está en el aire buenos días buenos días buenos días dígame su nombre y de donde nos llama por favor me llamo Fran Lorenzo tengo 75 años otro muchachito y le llamo de Manhattan desde Manhattan y cuánto pesa señor Fran Lorenzo pesos 160 libras ok muy bien y cuál es su pregunta joven aún bueno yo hace como dos meses tengo un pequeño calambre en la mano izquierda no muy grande pero es un pequeño calambre ok que a veces no puedo bajar la cosa ok quiero ver pregunta señor Lorenzo usted es diabético si ok esa es la razón se llama neuropatía diabética los diabéticos recuerden que tienen una condición que la diabetes se caracteriza por tener tres P polidipsia que es mucha sed poliuria que es mucha orina y polifagia que es mucha hambre al usted orinar más de lo que de los líquidos que está ingiriendo porque usted orina y cuando orina pues después de de sacar los líquidos de su cuerpo le da sed y usted toma agua repone el líquido pero no recuperó los electrolitos que se perdieron con la orina por eso es que la orina tiene un olor salado porque ahí tiene todos los minerales que su cuerpo está depletando por eso es que el diabético cuando orina usualmente dice que está orinando proteína que hace mucha espuma es porque cuando los riñones no están filtrando adecuadamente entonces ¿qué ocurre? y esto se traduce en producir las neuropatías ¿por qué le hablo en plural? porque hay varias neuropatías la neuropatía autónoma que era que da de todos los órganos que están dentro de nuestra caja toráxica y abdominal que es la autónoma porque no tenemos control de nuestros órganos por ejemplo del corazón de los riñones de los pulmones del hígado de la digestión de los intestinos y eso se afecta seriamente y eso se le llama entonces neuropatía autónoma de lo cual por eso es que casi todos los diabéticos son hipertensos porque afecta los grandes vasos sobre todo las coronarias y allí donde entonces usted tiene el riesgo de tener lo que se le llama un accidente cerebrovascular o tener un infarto agudo al miocardio si no se toma sus medicamentos el otro tipo de neuropatía es la focal que esa es la que da dolores focalizados dolores de espalda dolores en ciertas áreas del cuerpo está el otro tipo de neuropatía que es la proximal que es la que afecta la visión provocándole esa esa retinopatía diabética que afecta la retina porque en el ojo tenemos una sola arteria que se le llama la arteria central de la retina produciéndoles entonces también de generación de la mácula y esto es algo muy importante que ustedes tengan en consideración por eso que ustedes ven que hay muchos diabéticos que han perdido su visión el otro tipo de neuropatía que es la más común de la cual usted está padeciendo ahora en estos momentos es la periférica que da calambres adormecimiento siente por eso yo siempre le hago un llamado a los diabéticos que si ya empezaron a sentir adormecimiento en los pies por eso que el diabético tiene un cuidado especial por eso se le llama el pie del diabético que tiene que tener si se van a cortar las uñas o a hacerse un tratamiento de pedicure que lo haga con un especialista y el especialista es el podiatra el podólogo el especialista en los pies ¿para qué? para que usted tenga la consideración de que no se hiera no se corte y la recomendación es que utilicen siempre una media blanca ¿por qué una media blanca? porque con la media blanca si usted se corta se hiere se tropezó y si usted no lo sintió cuando usted se quite la media usted va a ver que hay sangre pero si usa una media de color rara vez usted puede notar que está sangrando y entonces usted no va a tener la prevención de ir al médico porque entonces ahí es donde empiezan a amputarle los dedos después el pie después parte hasta la rodilla etcétera para evitar la gangrena porque hay que conservar su vida ante todo y por eso la importancia de usted conocer por qué está teniendo los calambres en las manos en los pies y es por eso yo les recomiendo que tome el agua tónica el agua tónica que contiene quinina la quinina a pesar de que sirve también para la malaria que es muy buena para el corazón también sobre todo los que sufren de presión baja tienen que tomar el agua tónica pero le quita los calambres el adormecimiento yo tengo un producto para esto que es el CGH3 que contiene la melena de león la melena de león es un hongo ese hongo que le ayuda bastante sobre todo si usted tiene Parkinson si tiene mala memoria Alzheimer y sobre todo si está teniendo calambres adormecimientos y eso le puede ayudar bastante que se rehidrate adecuadamente comprese un suero oral del cual usted siempre la mejor forma de rehidratación es la vía oral siempre y cuando usted no tenga otra condición que tenga náusea o vómito o síndrome de mala absorción pero la mejor forma de rehidratarse es a través de la boca a través de la vía oral y usted hay muchos sueros en el mercado el más famoso es el Pedialite o Pedialite que ustedes conocen con ese nombre utilícelo y tómese un litro interdiario así que yo le puedo ayudar bastante en este caso pero lo más importante control de su azúcar hay que controlar sus niveles de azúcar que usted sepa que se haga su A1c la hemoglobina glicosilada para que usted tenga un control de saber cómo está funcionando cada tres meses su nivel de azúcar bien vamos con otra pregunta muy buenos días adelante está en el aire adelante buenos días dígame su nombre de dónde nos llama su edad y su peso recuerden que tienen que bajar el volumen de su televisor para que me escuchen por el teléfono buenos días adelante ya está en el aire aló sí buenos días aló hola buenos días adelante mi nombre es Gustavo Gustavo buenos días Gustavo de dónde nos llama Gustavo muy buenos días mucho gusto saludarlo gracias es grato saludarlo también de dónde nos llama Gustavo le llamo de New Jersey Hot Town New Jersey ok desde New Jersey y cuántos años tiene Gustavito 80 años ok otro muchachito en el piso 8 ok cuénteme y cuánto pesa Gustavo 147 libras muy bien adelante y cuál es su pregunta mi querido amigo mi pregunta es que yo he estado con la presión controlada pero ahora últimamente he estado tomando la espada del rey o la culebra que usted nos anunció sí y tomando en lugar de lanzoprasol tomo famotidina ok perfil famotidina y quería saber si eso es lo que me está subiendo la presión y dando más acidez no pero usted no dejó la medicina de la presión no la deje porque lo que hace lo que hace la espada del rey o la lengua de suegra la lengua de vaca o la sancibieria sancibieria ese es el nombre científico de la planta que es una planta maravillosa para protegerle sus riñones y es también que contiene un ph más alcalino le voy a decir por qué y esto se lo voy a dar a título de información para todas las personas lo que son las yantocianinas yantocianina eso significa yanto significa flor y esto es es algo que usted tiene va a decir los colores que tienen las frutas que tienen los vegetales y va desde por eso que las yantocianinas usualmente tienen un color muy fuerte y quien controla los colores de los alimentos es el ph ¿qué es el ph? el potencial de hidrógeno el potencial de hidrógeno que es el peso del hidrógeno que se mide de 0 a 14 la mitad de 14 es 7 de 7 a 0 es ácido y de 7 a 14 es alcalino y por eso que ustedes ven los diferentes colores que tienen por ejemplo los berries que van desde el azul por eso es que el azul mientras más ácido es más azul entonces de los colores de azul al verde y mientras más rojo entonces son más alcalinos y eso es por eso que usted tiene que conocer cuál es qué es lo que le beneficia yo les recomiendo por eso que yo les recomiendo el achiote recuerde que el árbol es el achiote la fruta que da el achiote que es sobre todo la vija que ustedes lo conocen que es un un excelente producto para controlar los niveles de azúcar que es bien rojo porque contiene mucha y antocianina y controla la presión arterial pruébenla no tomen el que es diabético todo el peso siempre le digo que no pasen de 7 semillas por día es algo muy importante porque reduce mucho los niveles de presión y de azúcar y todo esto eso es lo que lo controla ese bloqueador de la bomba de protones que usted está tomando que usted mencionó que es la famotidina que es muy bueno y todo lo que tiene que revisar es que si usted no tenga una gastritis usted lo puede tomar con cada comida y al tiempo de acostarse pero pruebe el rábano de forma natural en casa para que usted note la diferencia de cómo esto le puede ayudar muchísimas gracias por su amable sintonía vamos con otra pregunta muy buenos días buenos días hola buenos días buenos días ¿cómo está usted doctor? yo excelente maravillosamente bien gracias a Dios ¿y usted? le habla a su primo José Polanco oh José lamentamos mucho la pérdida física de nuestro tío Ismael José José Ismael Polanco Tejada ustedes no sabían que yo también soy Tejada porque cada uno tiene cuatro apellidos ¿no? y José mi querido primo ¿desde dónde nos está llamando José ahora? porque vive viajando de aquí de Manhattan de Manhattan nos sentimos felizmente orgullosos porque papá Dios le dio una larga vida nosotros lo disfrutamos a él y él nos disfrutó a nosotros también exactamente hicimos realmente lo que teníamos que hacer con él perfecto bien muchas gracias gracias por tengo muchos recuerdos del tío Ismael gratos recuerdos ¿quién no? con tanto cariño con tanta ternura que nos trataba a todos ¿no? nos trataba como si fuésemos hijos los sobrinos como si fuésemos hijos de él pero hoy sabemos que está en un sitio mucho mejor porque todos tenemos que pasar por ese proceso ¿no? es algo que todos usted yo yo siempre les digo cuando a mí me viene un paciente con un cáncer terminal yo siempre les digo mire usted se va a morir y yo también pero yo no sé cuándo ¿cuántos años ya tenía el tío Ismael José? para que usted vea José está aquí bueno parece que se nos fue el primo recuerde que él estaba cerca de los 101 102 102 años era ya grandecito bien vamos con otra pregunta muy buenos días buenos días adelante está en el aire buenos días buenos días hola buenos días buenos días adelante está en el aire si le escucho tiene que escucharme por el teléfono por favor por el teléfono que le estoy escuchando cuénteme cómo le puedo ayudar dígame su nombre y de dónde nos llama por favor su edad y su peso luciano de los santos le habla de waterway new york ok luciano y cuántos años tiene luciano 66 otro muchachito yo sabía que era y cuánto pesa luciano que usted me oriente que es bueno para la claro si que usted me oriente que es bueno para la polifibromatoide ok bueno si si tiene artritis reumatoide que me oriente sobre la polifibromatoide ok bueno recuerde que no 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 le estoy escuchando bien pero yo nada más estoy escuchando reumatoide que si es artritis reumatoide que es donde afecta las articulaciones los ligamentos los músculos que es un tipo de artritis tenemos el set completo para esto desde el immune support que recuerde que siempre vamos a trabajar con su sistema inmunológico tenemos el altrotón el calcio de coral y el cgh3 y si tiene dolores pues ahí tenemos la fenilalanina bien gracias por su amable sintonía vámonos con otra pregunta muy buenos días buenos días adelante estén el aire buenos días buenos días doctor hola buenos días me lo bendiga abundantemente gracias igualmente ofelia matoleada usted sabe doctor que yo no estaba aquí por eso yo no le estaba llamando ok estaba en mi país usted se acuerda que yo le llamé doctor con relación al lagrimeo que yo fui operada de catarata y que tenía mucho lagrimeo bueno allá en santo domingo se me presentó un problema grave los ojos se me hincharon muchísimo y se pusieron muy muy rojo y se me se me pegaban así como cuando uno era niño en el campo entonces yo fui allá a un sitio que le dicen los americanos me dijeron que era una alergia me dijeron una gota pero eso me empeoró luego me recomendaron un doctor señor mayor Rodolfo Castillo que que es un señor ya con mucha experiencia en la oftalmología yo fui allá y él me dijo que yo tenía una una infección y que tenía los los conductos tapados que por eso era que se me derramaba la lágrima pero él me dijo una gota y tampoco se me ha quitado yo quiero que usted me diga doctor ¿cuál es el motivo? ¿por qué ese lagrimeo constantemente el día a día? bueno el lagrimeo es por eso mismo que le dijo el doctor y está en lo correcto tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas de meibonio en los párpados y por eso cuando se se contaminan produce la famosa blefaritis que es infección a los párpados y entonces esto la falta de lágrima le hace producir esa lágrima por otras vías entonces a veces hay que sondear el saco lagrimal porque a veces se tapa también y por eso que hay otra infección que se le llama chalación que produce eso que lo que ustedes conocen como orzuelo entonces póngase apósitos de agua de manzanilla en la bolsita del agua de manzanilla después que usted se tome su tesecito tibiecita se le aplica en los párpados y esto le puede ayudar bastante y cuando no hacer lo que es la isopatía usted se saca una gota de su propia sangre no la del vecino no de su propio como si cuando usted se va a medir el azúcar y se la echa dentro del ojo y usted va a sentir eso es refrescante y usted va a sentir un alivio tremendo con ese colirio hecho en casa y cuando no pues ya usted sabe utilizar unas gotas para protegerle su córnea compre una gota que venden en la farmacia libre de over the counter que se llama Muro 128 y la crema de Muro 128 anote ese nombre Muro así mismo como suena Muro 128 y así usted puede obviamente le va a ayudar para ese lagrimeo bien gracias por su amable sintonía gracias por ser parte de nuestra gran familia de salud para todos recuerde que usted puede seguir llamando después de la pausa después de que nos retiremos del programa voy a estar recibiendo sus preguntas en el 844 424 5530 aproveche esta oferta que protege y mejore su salud mantenga su sistema inmunológico fortalecido adquiéralo llamando al 844 424 5530 mis queridos gracias será pues hasta mañana donde tendremos un programa similar de salud TV con su nutriólogo el doctor José Rigoberto Pérez Díaz que tengan un excelente y hermoso día y nuestra bendición para todos ustedes es que el Señor le continúe bendiciendo rica y abundantemente hasta entonces y nuestra bendición nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.